Vamos a resolver ahora estos dos literales, veamos el primero Tenemos cuatro términos y podemos ver que nada más hay variables en todos ellos Donde x se repite y esta es la de menor exponente Entonces sería mi factor común, nada más x Voy a abrir paréntesis acá y lo voy a cerrar por acá Ahora comparar esto con cada uno de ellos Tengo x, tengo x, está acá vale, entonces nada más agrego uno Luego menos, tengo x y x al cuadrado, me hace falta x x por x, x al cuadrado Más, tengo x y x al cubo, me hace falta x al cuadrado x por x al cuadrado, x al cubo Menos, tengo x y tengo x a la cuarta, me hace falta x elevado al cubo x por x al cubo, x a la cuarta Y esto es mi respuesta Vamos al número 29 Tenemos cuatro términos y solamente en tres de ellos tenemos coeficientes Entonces no hay factor común de números, solamente de variables La variable a se repite en todos, donde esta es la de menor exponente Entonces la voy a tranquilizar acá, sería al cuadrado mi factor común Voy a abrir paréntesis acá y lo voy a cerrar por acá Ahora comparar esto con cada uno de los términos Tengo a cuadrado y a la sexta, me hace falta a la cuarta Al cuadrado para la cuarta, a la sexta Menos este tres que no es factor común Lo agrego rápidamente Ahora, a cuadrado y a la cuarta, me hace falta a elevado al cuadrado Al cuadrado por al cuadrado, a la cuarta Ahora más Igual manera este ocho lo transcribo rápidamente Ahora acá, al cuadrado y a al cubo Me hace falta nada más a Al cuadrado por a al cubo Menos, el número también lo transcribo Y al cuadrado y al cuadrado hasta acá vale Entonces no hay nada más que agregar Y esto que tengo acá es mi respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!